¿Cómo está? Hoy vamos a seguir... Bueno, vamos a empezar un juego nuevo. Este... Bueno, o sea, este es un juego cortito, por lo que he investigado. Se llama Confess My Love. Es como una especie de novela visual, por lo poco que sé. Y sé que tiene como varios finales y varias historias que se pueden ir viendo. Este... Aquí vemos a un vato que es como que tiene cara de que me vale madre la vida, me vale verga la vida. La chava de que ¡Mmm, buñuelos! Vamos a ver el inicio. Vamos a ver qué sale con esta cosa. Ok, me voy con esto. ¿Para qué necesito? ¿Corro con Shift? ¿Cuál es Shift? ¿Me lleva? No, me dejo ver. A ver. Ah, no, es un niño secundario. Ah, sí. Miss Betty. ¿Quién es? Para escuchar más. ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho desde que acabó la escuela. Todos volvieron a casa a aceptar Lisa. Él simplemente... Él simplemente la ocasión perfecta. Ok, traductor. Ya me he preparado mentalmente para confesar mi amor por Lisa. Vale. Creo que sigo dudando. Es que es una Simpson. Es muy famosa. Entonces debería prepararme para confesar mi amor por ella. Los materiales duros están apilados en el pupitre. Pupitre como monitor y cuaderno de culto. Mirar. Intentando la cerradura ni siquiera se movió. Quizás después está en la parte hueca. Veamos cómo corro. O sea, corro así. Ahora quiero saber. Cómo checo el menú. Ya puedo saber si voy a estar cerrada. La ventana. Está empezando a escurrir afuera. Quiero hacer las botinas. Para estar en lo oscuito. Y si pasaron a la clase. Plata de poñaje. Que lo sé bien. Son las siete en punto. Ah, bueno. Yo quería ver el pizarrón. El día de hoy he escrito la pasada. Es el quince. Ok. Es el quince. Documento de clase. Mirar los libros. ¿Qué libro mirar? ¡Preciosa! Ah, dentro de la noche blanca. Es un libro viejo. Nada especial. Es algo de una persona que en la noche echó un líquido blanco en la cara de alguien. Es decir. No. Ya dejó de ser humano. Parece nada nuevo. Nada útil. Ok. Confiesa tu amor. Es una vela muy famosa. Nada especial. ¿Cajones? Están bloqueados. Ok. No veo nada. ¿Se ha archivador de la mesa del profesor? ¡Ah! Aquí está. Ok. Confirmar, examinar. Me siento mejor. Enter. Cancelar, escape y X. Ajá. Ok. Enter y X me parece buena aquí. Hacer al texto. Y tamaño de ventana. Ok. Ok. Veo número 2 ahí. Pues... ¿La puerta? ¿La puerta altera salió, verdad? ¡Sí! Por chat. No pude hacerlo como lo esperaba. Quizás le... ¿Será que el güey es gringo y simplemente por eso no se le puede confesar? O sea, el güey es gringo y por eso no le puede confesar porque no sabe cómo decirlo en español. Quizás le confiese mis sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué le puse más alemán? Es... ¿Cómo sería? ¿Cómo era el gringo españolizado? So, I will try to speak in English. Así que quizás le confiese mis sentimientos la próxima vez. Y me fui a la verga. No sé que no. Siempre es difícil tomar decisión. Final 13. No hay manera. Ok. Bueno, chicos. Con eso acabamos el juego. Muchas gracias por ver... No, no es cierto. Es un tipo de juego que tiene muchísimos finales. Entonces, pues vamos a avanzar en eso. ¿Qué? Ahora ya no estoy solo. ¿Cuánto has dormido? Ha pasado mucho y se acabó la suela. Un momento de echar a las niñas. ¿Por qué sigue aquí? ¿Acaso se va tan tarde? Me sé que claro, mi amor, poliza cuando no hubiera andado de aquí. Por eso te necesitas estar aquí un rato para tener esas tareas. Quizás puede esperar hasta que Yuli se vaya. O simplemente puede ignorarla. Yuli. Légale. Yuli. Coger presado. Preguntarle a él. Hablar. Vamos a hablar primero. Bueno. Ey, Yuli. Qué raro verte por aquí después de clases. Ah, 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 ah. No sería genial volver a casa. Te paro. Me vale verga. Solamente no quiero tener prisa. Verga. Ah, pero le preso un vaso. Ah, ¿me presas tu vaso? Claro, pero recuerda devolvérmelo. Bien. Espera. Tenemos un vaso. Ahora con el vaso. Oh. Tengo una banderita. O sea, por cada final que consiga me van a poner una banderita. ¿Cuántos finales son? Sí. He tirado el vaso de agua. Ok. Plante para crecer bien. ¿Quién es la misma planta? Pegar la planta. Emergen números en la maceta. ¿Cuáles son? 6, 7, 2, 0. 6, 7, 2, 0. 6, 7, 2, 0. 6, 7, 2, 0. 6, 7, 2, 0. 6, 7, 2, 0. 6, 7, 2, 0. ¿Qué otra cosa necesita números? ¿Serán los cajones? No Yuli Amiga No estoy entendiendo que hay que hacer Todo el juego es básicamente hecho Para confesarle el amor a la morrita que está allá A la niñita que está allá Pero pues el bata está como que buscando fuerzas Para lograr hacer diferentes cosas O sea, técnicamente la cosa más fácil que podía haber hecho Simplemente hubiera sido acercarme y pedirle O sea, decirle las cosas Pero, no sé, me gusta explorar todo y así Primero te voy a devolver el vaso Gracias por tu vaso De nada Yuli Yuli Yuli, perdón, pero ¿podrías hacerme el favor de irte temprano a casa? ¿Quieres que me vaya? ¡No! Puede que tus padres crean que ya estás en casa ¿Entonces quieres que no estar aquí para tener tu malvado plan? ¡No me convence! ¿Malvado plan? Lo que sea Lo que sea Simplemente no quiero irme Bien, lo que sea Yuli ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No Ok Pues vamos a hablar con ella Debería darme confiarme a confiarme a mi amor Sí Vamos a dudar primero No, vamos a hacer directos Lisa, me gusta ¡Ay! No funciono con los libras ¿A qué te refieres? Pero esto es sólo suficiente con esto, no tengo que lidiar con mis tareas Bien, lo entiendo Las miradas es neta De alguna manera los indostriacos pueden decidir el destino Ending 2, astrología Ok Parece hablo, la verdad es cuantos Oye, sí es cierto, sigues dudando O sea que vuelvo a hacerlo, pero ahora con dudas Va Ok, vamos a hablar directamente ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho desde que se acabó la escuela Todos volvieron a casa excepto la que está enfrente de mí Bueno, Julie ¿Por qué sigue aquí? ¿Acaso se va tan tarde? Pensé en declarar en mi amor por Lisa cuando no hubiera nadie aquí Por suerte Lisa estará aquí un rato para terminar sus tareas Quizás puedo esperar hasta que Julie se vaya O simplemente puedo ignorarla No, vamos directo Vamos directo a dudar Sí Lisa, tengo algo que decirte ¿Qué es? Llevo estando en el amor de ti durante mucho tiempo Perdón, pero ¿Quién eres? ¡Oh, damn! ¡Qué cruel! Perdón por las molestias ¡Qué jodidamente cruel! ¡Falta de autojusticia! ¡Episodio 1! ¡Ignorada! Ok Siempre he decidido ¿Necesitas simplificar la escena inicial? ¡Claro! Ha pasado mucho desde que acabó el día Todo viernes estoy liberado Hay algo arriba Hay algo arriba Hay algo arriba con los libros Libro, mirad Ya que lo que se presentó Ah, un separador de rompecabezas Ok, ok, ok Los cajones Pero ¿Para qué necesito la combinación? Acá hay un 15 La 7 No, como el Axel Wig Amor Ah, porque ya sé lo que dice O sea, si ve algo raro Si lo hago ¿Sabes qué? Yo sé por qué no me peló Yo sé por qué no me hizo caso Ah, ok Tengo que poner rompecabezas completo ahí Ya después Va, va, va Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ok, entonces Quédate quieto Negro Yuli Habla ¿No se ha sido tú mismo? ¿Qué sucede? Quizás son imaginaciones tuyas Entonces, ¿por qué estabas mirando a Lisa todo el día? Pensé que nadie se daría cuenta Era más que obvio Diablos No fastidies ¿Lisa también se da cuenta? No lo sé Dice que te diste cuenta ¿Qué piensas al respecto? No sé ¿Tú dirás? ¡Puta madre! Este Piche niña más Piche niña más Cagué O sea, que O sea, güey Da putas respuestas O sea Bien, entonces Eh, ¿puedo coger tu vaso en un momento? Quiero Pero recuerda volvérmelo Ok ¿Qué pasa si me voy con el vaso? ¿Qué pasa si me llevo el vaso? ¿Es la misma? ¿Es el mismo final? ¿No pasa si me llevo el vaso? Tengo una idea Pero se me hace muy cruel No, es el mismo final Tengo una idea Pero se me hace muy cruel Vamos a pedirle el vaso Y se lo voy a echar encima a ella Si lo que espera este hombre Lo que desea este hombre Es dejar a una niña mojada Es Necesito tu vaso Yuli Vamos Ajá Eso ya lo leí Eso ya lo leí Eso ya lo leí Eso ya lo leí Como era para adelantar No me acuerdo yo Ok Esto va a estar medio culero Y al chile quiero aventárselo primero a la morra Que me rechazó varias veces Porque se pasó de verga Yo te estoy de orino ¿Eh? Yo te estoy de orino No, no le voy a orinar ¿Va a tenerme a compensarle mi amor? Sí Lisa Lisa Tengo algo que decirte ¿Qué es? Yo voy a estar Ah, a ver Es el mismo punto final Sí, es el de quién eres Ok, 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 ok Ok, ok No pasa nada nuevo Vamos a intentarlo de otra forma No me dejó aventar el vaso de agua Ah, menos que Ok, vamos a intentarlo Pero ahora vamos a intentarlo ¿Qué es lo que pasa con los objetos? Claro que sí Hacer esta escena varias veces es bastante complicado Bien Tengo que recoger siempre la misma pieza de rompecabezas o no A ver Ahí está Ok, vamos a intentarlo del vaso No, siempre les voy a hablar Chingada, verga Descansa, bebé O sea, es posible a otra final Al parecer, al menos Al menos de los que hemos visto Hay 13 finales No Por quererlo pasar rápido Chingada, verga Por cierto Siguiente Seguimos viendo el mismo O sea, de momento Ahorita la cagué Pero hemos visto dos veces el mismo Espérame tu vaso Tomar agua Tomar agua Quiero ver los controles ¿Cómo hablo? Abro los objetos Ah, aquí está el menú Ah, aquí está el menú No ¿Me das la opción? Preguntarle a irse ¿No podría ser mi favorita temprano? Vaya, no Es que tú por aquí Aquí estás Malvado plan Lo que sea Simplemente no quiero irme Bien, lo que sea No Puta verga Oh Está dentro Ah, aquí está Le compré un pastel a ella No te vas a ir Pero lo tomaré por cualquier cosa Oh Tengo pastel Y aquí está mi diario Nadie debería leerlo nunca Lo llevaré conmigo Por si acaso Ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta Ya tengo más cosas Mes X y X No puedo decir con actitud Desde cuándo comencé a sentirme atraído Por la chica del aso grande Siempre estoy chica en un Siento que es diferente a las demás Muy bien repetido No ver cuándo comencé a preocuparme tanto por ella Mes X y A X Ella acaba su tarea antes de irse de la escuela Todos los días He oído que es debido a que ella tiene un trabajo de tiempo parcial En una tienda para poder sufrir a su familia Lo que significa que ella no tiene suficiente tiempo para terminar estas Sin embargo, ella es una gran estudiante Lo que me hace Lo que me hace algo en lo que ella no tiene nada que ver Sentirse algo molesto con mis otras ¿Qué? Putos traductores Es cierto, es gringo Es esto El tan nombrado amor Nunca antes me había enamorado de nadie Soy un novato De ahora va a ser alemán Siempre que puedo miro a su espalda Se siente amargo Es como una flor Amargo flor Sí Sí Qué mal chiste Sí, amargo Desesperadamente amargo Esto será una inevitable caída sin fin No puedo evitar mirar hacia ella Me derretía solo con pensar en ella Es el amor de emoción que tortura Bien, terminadas estas emociones Al menos sé que No eran compasión Ella no necesita compasión de parte de nadie No era quien la necesitaba Quien estaba ridículamente perplejo Pero todos esos pensamientos ¿Qué pensará de mí? ¿Debería declararme a ella? Ok ¿Cuántos días de febrero viene envasado Una famosa pasaría privada Acerca de sus frescas Presas parece ser muy pura Entre las chicas El doctor Heinz Duffelsmith ¿Será que se va a ahogar con el pastel? Sí Dudar Bien Lisa La Yo Tu cara Tu cara está Está sonrocada ¿Estás bien, Willy? ¿Tienes fiebre? Ok, la voy con otra cosa ¡Amor! ¿Qué? No ¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve algo? Bueno, quería decirte Que me cosas mucho Entonces te tengo que pedir perdón Así que no soy lo suficientemente bueno Así que crearé Un Enamor Enamorodinador Es mejor que se amó de amigos Sí Está empezando a oscurecer Te habría sido Y no tienes nada más que decir Yo te voy a quedarme aquí un ratito más Y ver esa Hermosa pelirosa Simona, ese culito ¿Puedo quedarme aquí? ¿Puedo quedarme aquí contigo? Es necesario que lo hagas Bueno, entonces Adiós Creo que va a ser como el cerdito de zinc ¿Cómo te voy a enseñar a mover el bote? Un amigo inaccesible, intocable Ending 5 Amigo Ok Según ya esta cosa Tiene 13 finales Lo siento Debería simplificar La cena final Claro Patrón, usted ya no me quiere Bueno, Julie La mejor polista Cuando hubiera andado aquí Por eso debe estar aquí Para tener sus tareas Quizás puede esperar Hasta que Julie se vaya Ok Vamos a sentarlo con el pastel ¿Y si le doy el diario? Julie Cualquier cosa va a tener el vaso Este en el segundo ¿Aquí? Mira estos hasta llenas de papeles Buscar ¿Encontraron la pieza de replicación Tras una dura búsqueda Oh O sea Puedo buscar En todos los pupitres Ríndete en la mesa Pone mañana en el pupitre ¿Mañana? Está muy limpio Hay un hombre en el pupitre El pupitre está cubierto Con abracitos Estos aparte El pupitre está sucio Aquí está esto Pero le faltan todavía Dos piezas de rompecabras más Hay unas marcas de cuchillo En el pupitre El pupitre está limpio Está aquí olvidó coger su estuche Hay amor ¿No es cierto? ¿Tienes amiguitos de la uni? No ¿Sí? No ¿No es que me contaste? No Fueron tu compañía Amigo Más mejor ¿Cómo le doy el este? Solo rango Ni vi al final El video de rango Sobre esto Un momento Me pregunto Si pasará algo Si hago esto varias veces Puede ser Tengo un problema Estoy teniendo un problema Muy grande Y es que no sé Cómo usar los objetos ¿Será que simplemente Si hablo directamente Con ella Ok Vamos a probar ¿Me voy a atrever a confesarme amor? Sí Darle el pastel Esto es para ti Si lo tienes enfrente de la mesa En donde te sentaste Verga Exacto ¿Por qué me ibas a hacer un pastel? Seamos directos primero Bueno Simplemente quería decirte Que me gustas mucho Entonces no puedo aceptar este pastel Verga Pero ¿Por qué? No es un premio Y no lo puedo pagar No tenía la oportunidad De pagarle de vuelta Así que no puedo aceptarlo Hija de puta No es un premio Y no lo podré pagar O tener la oportunidad De pagarlo de vuelta Solo quiero tu amor Quizás te lo puedas quedar tú Sé que es delicado Soy intolerante a la lactosa Pero lo compré solo para ti No tenías por qué ¡Puta sucia! ¡Hija de la chingada! Ah Ya veo Siento haberlo hecho Disculpen el puta sucia Me salió del alma Negativa Sí Sigue más mi pan ¿Para qué no te subiste El pan completo? Echazo todavía Debeber otro La ghost la yo Desconcertado Es así Muy bien Dezar al final Sí Ojalá tuviera Ojalá tuviera que volver A recoger Todas las cosas Porque ya tengo un chingo ¿Cuánto dormido? Me quedé No 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 Dame, 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 dame Más tarde Dame tu vaso ¡No! Ay, es que para colmo la conversación es muy larga Llegamos horas en el mismo capítulo Ah, es que solo metes un capítulo O sea, tienes que repetirlo hasta lograr todos los finales y todos los finales que puedas No, ni el chiste, voy a hacer todos los finales, son un chingo ¿Dónde te cuenta qué piensas al respecto? No sé, no diré No, 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 nada Sé que había un botón para hacer esto más rápido Ok Ahí está Pero, pero recuerdo devolvérmelo Recuerdo devolvérmelo Esto que ya se le puse como voz de mamona Ya sé que es en el segundo libro Sí Cómo no serás un chico fresa Que no soy un chico fresa Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el pastel Y cerramos las cortinas Y cerramos las cortinas ¿Será mi amor? Sí Darle el pastel Esto es para ti ¿Por qué me estás dando un pastel? Nada Esto es Esto fue comprado cuando pasaba por la pastelería No me gustan muchos pasteles Así que sería genial si tú pudieras quedártelo Verga Así que Yo pude sacar esas palabras de mi cargada Así que siempre envía regalos como esta, chicas O sea, sí, pero no ¿Qué? No Esto fue el Ah, eh ¿O crees que soy el tipo chica capaz de impresionar a un teléfono? Con un pequeño regalo ¿Sólo acepto el puto pastel, hija de puta? Baja a comer, mujer Hay ahí tamales también ¿Ven por un sándwich? No, no estoy bien Más poder contigo ahorita ¿Segura? Señor compadre, coge tus cosas y lárgate a la perga, puto Wow Doña chingona Hija de la verga Yo, ah, lo siento Me parece que no es tan frío como el hielo Malentendido Desconcertado ¿Esto se aplicará de regal? Control para saltar los helados Ok, oficialmente ya no tengo idea de qué hacer Vamos a ver Hay algunas banderas en él Siempre está así Hay seis banderas en total ¿Qué significan? Quizás son la firma Parecen que hay más ¿Será mi imaginación? Solo siete en punto ¿Ya agarré los objetos? Sí, sí puede, sí O sea, pero no me digas qué es lo que pasa Solamente dime Igual hay algunas cosas que hay que hacer O sea, de momento creo que no estoy tan trabado No sé si es lo que pasa 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 Todavía no puedo abrir los cajones ¡Oh! Ahora puedo hablar con ella Pensamientos No sé, ¿qué opina ella de mí? Ella está ahí No importa lo que está preocupando A ver Estoy algo nervioso ¿Qué es lo que te preocupa? El futuro ¿Qué pasará si fracaso y ella... Ella está ahí, no importa lo que te esté preocupando Ah La digas no ayuda en nada No Jolie, perdón, ¿podrías hacerme el favor de esta casa temprano? ¿Quieres que vaya? ¡No! ¿Por qué tus padres quieren que estés en casa? Malvado plano Rarararararararararara Cielo ley, es lo mismo Ok, mínimo ya sé cómo saltar este pedo Ahora, voy a intentar echarle el vaso en la jeta No se puede ¿Qué dice el reloj? El reloj El reloj Dice que son La Siete en punto ¿Y se ahogó la planta? ¿Y se ahogó la planta? Tres, uno, dos, cuatro Ah, ok, cambian O sea, cambia cada vez que lo hago Ok, entiendo Tres, uno, dos, cuatro A secarse los números se desaparecen A ver ¿Algún pupite dice algo de agua o algo así? Comics Aquí olvidó su estuche Pero no lo puedo agarrar Este está destrozado Y si aprieto varias veces lo de estuche Para ver si me lo puedo quedar ¿Ah? Por fin acabé mis tareas Ahora solo me he quedado a la tienda Ay Ay, Julie, ¿sigues aquí? ¿No puedes acabar con vos juntas? ¡Lo sabía! ¡Son lesbianas! Me encantaría Me encantaría Por favor, no te olvides de cerrar la puerta cuando te vayas, Willy Bien, vale Ok Así que He fracasado Y no tenía que haberme ese hecho, Julie Entonces vamos, quizás La próxima vez Simplemente no pude mentalizarme Episodio 10 ¡Farcaso! Línea como yo Ok Vamos a recoger el pastel Y el diario ¿Y si le doy el pastel a Julie? Julie ¿Preguntarle de irse? Perdón, pero ¿podrías el favor de irte temprano a casa? ¿Quieres que le vaya? No Puede que tus padres quieren que ya estás en casa Entonces quiero estar aquí para tener tu malvado plan No me convence Malvado plan ¡Sobornar con el pastel! ¡Bien! Entonces Tengo por casualidad ese pastel A veces es dupe y a veces habla más al mundo ¡Wow! ¡El más hermoso pastel de fresa del Neko! ¡Mi favorito! ¡Es asqueroso! Realmente puedo darte lo cambio de... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, por favor! ¡Deja de considerar eso! Vale Entonces es tuyo ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Me tengo que ir! ¡Bien! ¡Oh! ¿Ahora podemos agarrar las cosas de Julie? Puede que Julie con un montón de libros ¿Quieres coger el pastel del vaso? ¡Sí! ¡Oh! ¡Acá hay otra cosa tirada! ¡Soy 7 puntos! ¡Déjame agarrar esta chingadera! ¡Esto la va a ser el profesor! ¡Ay! ¡Costa es una pieza de ropa! ¡Costa es el rechidador! ¡Ok! ¡Falta una pieza! Porque sé que esta está aquí Y esta acá Ya se fue Julie Estamos solos Vamos a hablar ¡Sí! ¡Confesar mi amor! ¡Lisa! ¡Me gusta decirle que podría acompañarte lo de todo mi... ¡Ah! ¡Creo que es el mismo! ¡Verga! ¡Ok! Bueno, ya sé deshacerme de Julie Ya sé cómo hacer que Julie se vaya ¡Es un avance! Ok O sea, al menos quiero saber Cuáles son las especies Para hacer todo lo del este ¡Oh! ¡Ah! ¿Cuánto tiempo he dormido? ¿Por qué no hay nadie aquí? No está ni Julie No me dejan interactuar con nada No, pues vámonos Ah, pues sí No hay nadie Es extraño Se suponía que Lisa Se suponía que Lisa Debería estar aquí No importa Quizá la próxima vez Es que no le pinta nada La voz de Duffer Smith Ok Este es el futuro final Raro Mi diario Ajá, ajá Y el pastel Julie Preguntar para irse ¿Y si me quedo sola con ella Y cierro las ventanas? No Como tú un pervertido ¿Qué? ¡Oh! Por cierto ¿Saben cuántos finales Tiene este juego? Mirad los libros ¿Qué cosa? ¿Ya abrían los cajones? No De momento tenemos El 1, el 4, el 5, el 10 El 3, el 14 y el 15 Sí Sí, ya arregló la plantita Me salen unos números Dame 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 La pieza De rompecabezas O sea Bueno Aunque en esta ocasión No le he regado todavía Todavía no tengo acceso Empezaste el libro Hacemos la vez las cortinas ¿Sí? Sí Esta estará abierta La estantería de libros Están aquí en algunos libros Ok ¿Qué libro? Están estos tres Ya conseguí la pieza El replicarse Está en este Nada especial No Ninguno ¿Y si lo esfuerzo Lo suficiente? Mi idea Son las 7 en punto No cambié el reloj ¿Y si me quedo a su lado? ¿Y si me quedo a su lado? Ah Ahora se va Me estoy acabando Mi tarea Se había de venir a la tienda Dios mío Se fue a llegar tarde Me daré prisa Le llegó a tiempo Ese final Estaba fácil de sacar Este final Estaba fácil de sacar Solamente tenía que esperar Lo suficiente Ya habiendo Mandado a la verga Yuli No puedo ni siquiera Hablar con ella hoy Quizás La próxima vez Mañana es un nuevo día El episodio 11 Rendido Ok 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 Fue muy culpable Fue muy culpa ¿Qué? Él quiere decir Fue mi culpa No Go to the test In center test In the middle row In center test In the middle row O sea Esta Pone mañana En el pupitre Mañana Ah Si me voy Cuando está Yuli aquí ¿Pasará algo? ¿Cuántas Jigsaw sabe dónde están? Tres Mañana O sea ¿Me puedo ir sabiendo Dónde está Yuli aquí? No puedo hacerlo Como es brava No confesé mis sentimientos Ok Es el mismo Que ya saqué Guide Guide La que te dije en inglés Es una ¿Dónde están? No Ok Es que ya sé cuál es De hecho ya tengo uno Fue muy culpa Fue muy culpa O sea No No Me . hay dos que son con tiempo o sea que depende el tiempo que tarde ok ok vamos a tratar los que son de tiempo vamos a tratar los que son de tiempo porque hay unos que son que básicamente tengo que esperar cierta cantidad de tiempo y se supone que me insulta de diferente manera por cada lado entonces ¿por qué? ¿cuánto he dormido? si voy directamente con ella sí misa te tengo algo que decirte ¿qué es? llevo estando enamorado de ti durante mucho tiempo perdón pero ¿quién? ah ese ya no teníamos perdón por la molestia ok entonces esperemos 5 minutos a 1 minuto es que este es el primero o sea estoy tratando más de 5 segundos o sea la idea es que lo primero que hagas es hablar con ella ok 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 ya vi ya bien que la cagué ya vi vamos a volver a intentarlo vamos a volver a intentarlo qué complicado quiero que hagas el final del 19 pero es difícil que tienes que encontrar todas las jigsaws sí pero para encontrar todas las jigsaws tengo que hacer el tengo que hacer todo lo demás o sea tengo que hacer todas las o sea tengo que avanzar más porque ahorita nada más me han liberado 3 no ese es el peor final joder es el peor final porque es el que no me deja hacer nada tenemos que ser rápidos tenemos 5 segundos final es esquizofrenia va a ser el final pero de mi existencia entonces por qué según no han pasado ni 5 no han pasado los 5 segundos quizás tengo algo que decirte ¿qué es? que voy estando en nombre de ti me lleva la puta verga no es este eso no logro hacerles 5 segundos según yo son menos de 5 segundos me acabo de dar cuenta de algo que es que esto no está bien puesto ajustar ajustar estirar listo ahí está así se vería mejor ok hagamos los que tenemos que hacer esperar más no gracias o los condicionales igual estaría bien así se vería mejor ah book on the note Ok. ¿Cuánto llevo esperando? Ah, o sea, no se activó todavía, me lleva. Ah, mi tal vez, según Sega, se ejerce de seguir para hacer un Sonic rápido y que no se pueda nadar. Que no se vuelva a besar a un humano. Ey, 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 nunca digas nunca. Cada vez es más popular el furismo. ¿Es Death? ¿O sea, lo dijo enserio? Voy a hacerme bien pendejo. Vamos pa' acá para hacer. Tal vez lo pueda entender bien, pero no lo sé. Tal vez me deba esperar otra vez. Ok, vamos a esperar. Juraría que la última vez me esperé al uno. Así que voy a esperar a que sean dos. Igual, aunque toque repetir, vamos a intentar hacerlos todos. ¡Gracias! 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 Ok, vamos por el 2. Vamos a hablar con ella. Aunque creo que el 2 es el horóscopo. ¿También es un cargador amor? No. Pasa Ah, no, espérate, lo doy A ver, primero nos duremos Lizala, yo No, bien, abuelita, no, fíjate ¿Qué? No Entonces, mire, ¿qué quieres? Que te ayude en algo Bueno, quiero decirte que me gustas mucho Entonces, tengo que pedir perdón Verga, es lo mismo Ok, tal vez debía decirle Decirle la verdad Hoy tengo que decirte la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Hay tanto que quiero contarte ¿Tocarme aquí contigo? Sí, ya lo vi Es la forma más bonita en la que lo rechaza Sinceramente ¿Dónde se empieza desde cero? ¿Qué cosa? Todo suco Pues es que no Entonces, típicamente no se empieza de cero Pero tampoco se corta Ok, 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 ok Me cae otro final ¿Y algo? Pues vamos a esperar Ruego Porque no me toca el del salón solo ¡Joder! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué estresante es que te toque el del salón solo! El del salón solo no está chido Porque no puedo hacer mis imágenes Voy a hablarle directamente O sea Si le hablas directamente es el primer final Si Bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien, bien No, final, no, final, no No le hacen tus vueltas Da igual Solo deba afrontarla y hablar con ella ¡Elísala! Yo, ah ¿Qué le iba a decir? Perdón Nada Prepara Ending 12 Ok, ok Otro final ¡Soy yo! Aparece una especie de imagen cuando se pausa el juego Ok Segundo final Este ya lo hice Que es el inmediato Tanto si dudo Como el normal O sea O sea Si dudo y como el normal Ya está hecho Ignorado Así que recojamos las cosas Tengo que hacer de a huevo de este lado Ahí está Llevo Llevo Cuatro Cinco Diez Once Doce Trece Catorce Quince Llevo nueve finales Eso quiere decir que falta uno para llegar a la mitad A ver ¿Quélieux? ¿Qué? 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 A ver, tres ¿Debería traerme a confiar en el amor? Sí Creo que puedo dudar primero Lisa, me gustas mucho y me encantaría poder cuidarte de alguna manera ¡Sí, de nuevo! Yo soy muy chico, Willy, pero no estamos echando un don para el otro ¿Por qué? Sí Salud ¿Ah? Entonces, sé triste, tú puedes encontrar fácilmente a alguien más adecuado para ti O sea, ya sabes, o sea, yo soy como un 10 y tú eres como un... ¿Menos dos? No, tienes que ser tú No, puede haber alguien más Alari Vale, me rindo, perdón por molestarte Está bien, ¡adiós! ¡Híjale! Adiós ¡Mil y un formas de ser mandado a la verga! ¿Después de un minuto directo? ¿O dudando? No, directo Ok, ¿este cuál es? Tienes que fijarse en el inicio, claro Saludame Después de un minuto, decirle directo, mi amor Ok Y ese también me falta Ok, hagamos ese Hay que esperar un minuto Me invita a ir por las piezas Realmente no afecta Saludame, mi amor Sí Confesame, mi amor Liza, estoy aquí para decirte que yo me enamoré de ti desde hace tiempo No te entendí, eso es todo Ahora vete a la fe Güey, te amo con todo mi corazón ¿Qué dijiste? No hablo mongólico Vete a la verga Pues me fui a la verga Y no lo divido El pastel O sea, las dos del pastel ya sí sé Y aquí creo que es lo mismo Pero dudando ¿Será que si le doy el pastel a diferentes horas También saldrá algo? Es que intuyo que tengo que terminar cierta cantidad De estos para que me No, ahí está Ok, hagamos esta Pues ya está muy limpio Solo hay una pieza de rompecabezas en el Pupi 3 Bien Bien, 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 bien Dame tu puto vaso ¡No, no quiero hablar contigo! Oh, espera, cambié el texto ¿Emoción? Me, me gusta Entonces me dice No hay ningún otro obstáculo Verga Dejame un momento Para empezar sobre eso, por favor O quizás puedes comprarle algo bonito Pero vas a tomar ¿Qué tal una piña negra? Si me lo dieran diría que sí ¿Por qué quieres una piña negra? Porque me gusta Bob Esponja africano ¿Es en serio? Eso fue malísimo ¿Es en serio? Ok Quiero ver qué dice Vamos a ver lo que dice ¿Crees que debería confesar mis sentimientos? Está bien ¿Crees que no tiene nada que decir aparte de ti? Pero son solamente seis dos ando ¿Qué quieres decirle? De relación Quiero estar siempre junto a ella Entonces me dice lo Ah, hija de puta Siempre dice lo mío Anda tú con las putas piñas negras Ok Vaso Creo que ya tengo todo Creo que ya tengo todo La verdad voy a ser la que más ganas le tengo de hacer Que es abrir el libro A ver su libro Vamos Ok Sí, ya Ya las tenemos todas Ahora vamos con la planta Regamos la planta Regamos la planta ¿Qué números serán? Si Qué números son Qué números son Que números son 4, 8, 8, 5 4, 8, 8 5, 4, 8, 8, 5 4, 8, 8, 5 ahora le damos el pastel de esta morra yo le te regreso el vaso gracias por tu vaso de nada Julie ¿qué quieres? te puedes ir a la verga Julie, perdón, pero podría hacerme el favor de irte a casa temprano que vaya, no puede que tu paraje de casa acá entonces, ¿quién será para tenerte en tu plan malvado? no me convence malvado plan, sobornar con el pastel caprichosa eso ya lo vimos eso ya lo vimos ya se fue la verga cerramos las cortinas y abramos el libro la parte hueca del cuaderno ¿quieres ponerla? sí ¿cuál es el código? ¿alguien se acuerda? no lo dijiste 4485 no 48 48 48 85 ¡bien! ahora tengo que meterle velocidad cajones tengo la llave ¿qué hay aquí? encontré un cuchillo ahí está ¿podría confesarme con mi amor? ¡sí! confesarme con mi amor lisa bueno me gustas mucho ¿quieres ser mi novia? ah bueno ¿ah? ¿sucede algo? me gustan las chicas ¿no chicos? ¡ah huevos! ¡sí era lesbiana! ¡sí era lesbiana! ¡sí era lesbiana! ¡sí era lesbiana! ¡ah! soy yo me estás diciendo que eres así que no tendría sentido lo siento ¡ah! bien está bien ¿qué me faltó? ¿qué me faltó? sacar el este conseguir la copa de Julie conseguir los cuatro puzles ¿tiene que ser en orden? es una puta secuencia me lleva a la chingada ¡ah! o sea ¿lo hice bien? lo hice bien pero me falló el tiempo ok hace veces las espadas ¿qué final es este? ¿qué final es este? orientación sexo ¡oh! ¡oh! no hay oportunidad interrupción interrupción ¿cuándo es? ¿cuándo hablo con ella? ¿cuándo? ok entonces hagamos esto en chinga y en orden primero que nada saquemos el pastel conseguir conseguir el vaso Julie dame el vaso después los rompecabezas no no quiero leerlo dame el segundo tiene que ser antes de estos tres minutos abrimos esto buscamos aquí aquí después es la planta a ver creo que no me va a tiempo todavía me faltan muchos pasos por hacer 8 9 4 1 8 9 4 1 8 9 4 1 8 9 4 1 8 9 4 1 8 9 4 1 8 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 juro que soy el bueno que ahora perjuro 8 8 4 9 ¿no? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien notó? Pues ya fue Lo dijiste muchas veces Sí, pero me equivoqué al parecer Igual lo leí mal 8491 ¿8491? ¿Veta? Dale No, pero ya fue Vamos a hacer el del tiempo Sí No sé si ya dudé Debería tener una lista de las cosas que ya hice Porque tengo muy mala memoria Ah Lisa, me gustas mucho y me encantaría poder cubrirte Ah, ya lo vi Sí, sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Que técnicamente ahorita ya descubriendo el hecho de que es lesbiana Pues O sea Como que ya no me dan ganas de tirarle la onda O sea Pues ya se han dado con una O muchas Dos O muchas Mi bebé le encantan de ese estilo Dos Rarita Ah, no sé Te van a funar Me funaron Ok Vamos a intentarlo Hacer lo más rápido que pueda Ok Ok El primero pastel ¿Tengo que regresarle su vaso a Yuli? No Ok Entonces puedo hacer esto todavía más rápido Mirar los libros No longer human Sí se puede Aquí está la otra Ahí está Ahí está Tenemos este Tenemos este 5 8 4 4 2 Ok Apúrate verga 5 5 8 4 2 Me da la llave Voy por el cuchillo Le pido a Yuli Le pido a Yuli Que se vaya a la verga Vamos a guardar con el pastel Sí, 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 sí Yuli 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 Por el amor de todo el coño Creo que ya fue Muy difícil Muy difícil Es muy difícil No sé cuál de las dos ya hice Ya seamos directos Lisa, te amo ¿Quieres ser mi novia? Gracias, pero no puedo ¿Por qué? Hay alguien en mi corazón Y no eres tú Es Yuli Conozco a la otra Ni lo ayudaba Perdón Está bien Perdón por las malditas Bueno, mil y conseguimos otro final Ojalá encuentres Su propia felicidad O el infierno Lo que pasa primero Gracias Gracias ¡Qué complicado es esto! El himno del amor desapareció Ok, vamos otra vez ¿Qué debería ser? Quiero ser ese O sea, quiero que sea ser el complicado O sea, quiero ser bien el complicado ¡No! Ah, espérate ¿Qué? 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 Estoy solo con alguien Y no hay tiempo Ajá Pues consigamos El cuchillo Por cualquier cosa ¿Sabes qué? No Soy una persona romántica Creo en el amor Y aunque esto no me da buena espina Tal vez no puede enamorarla Pero Puedo demostrarle que los hombres Todas valemos la pena Sí Lisa Me gustas mucho ¿Qué quieres ser mi novia? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? What the fuck De acuerdo Hacemos juntos Para siempre Oh, verga ¿Viste una película de Silent Hill? Oh, oh ¿Por qué Tú Te has apartado De mí Tú no Me Amas Al chile sí Güey O sea, al chile sí Me siento mucho Pesadilla Pesadilla Ok ¿Otra vez? ¿Qué debería hacer? ¿Debería simplificarse en la realidad? Dime que estoy lleno de pesadilla ¡No! Ah, mi cabeza Me duele mucho Ha pasado mucho Desde que acabo la escuela Todo el día casi acepto La que está enfrente Pensé que me cae en mi amor Por Lisa Cuando no hubiera nadie Por suerte Lisa Estará aquí un rato Para que no esperas A que yo Lisa vaya O simplemente ignorarla Oh Las de pesadilla Son las de abajo Ok Matemos tiempo Y preguntémosle Qué hace hasta el final Dime que O sea Que no tengo que volver A hacer todo esto En chingiza Para que en la siguiente Me toque esa Porque si no Va a estar horrible O sea Porque si fue un medio Martirillo O sea ¿Puedo amenazar a Yuli Con un cochillo? Pero vamos a amenazar A Yuli Con un cuchillo Ok Ok Se agarra el pastel ¿No? No O sea El orden Los factores Me estoy pasando Por los huevos Realmente Vamos Yuli ¿Puedes llegarle a la verga? Bueno Pero dame primero tu vaso Interrogatorio Algo no huele bien ¿Por qué siempre Porque siempre ha salido mal Todo el tiempo? Báñate Puto Taku Lo digo en serio Entonces solamente No te preocupes Bueno Vale Yuli Algo no huele bien Ok Se repite Sobornar con el pastel Me gustaría amenazarla con el cuchillo Creo que amenazarla con el cuchillo En la siguiente ocasión Es que hay muchos condicionales de tiempo O sea Por ejemplo Ahorita me voy a esperar a las cuatro Pero si tengo el cuchillo Para apuñalarla No necesita amar No necesita estar vivo Para amarme O sea ¿Sabes? O sea El amor es subjetivo O sea Si te estás cogiendo un cadáver Sigue siendo amor O sea Qué chingados Ok Técnicamente Por lo que veo Me faltan dos finales normales Normales Este Y varios de pesadilla ¿Cuál es el final tres? Qué tonto Creo que no te he confesado El amor a esta hora Duda ¿Qué ocurre? Estoy ocupada en mis teorías Justo ahora Este no lo había hecho Bien Lisa te quiero Oh Muchas gracias Wow Querría ser La aprecio Pero no es el mejor momento Para que establezcamos una relación Bueno Como estudiante de secundaria Se supone que Yo pensaba que Tú no estás Satisfecho con tus notas ¿No? Me dijo Pendejo Es cierto Me esforzaré Me alegra que lo digas Ya que aún no he terminado Mis tareas Hasta luego Me dijo Pendejo Verga Bueno Adiós Ok ¿Ese cuál es? ¿Es el tres o es el ocho? Ocho Ok Entonces me falta el tres ¿Cuál es el tres? ¿Cuál es el tres? Tres Dudar A los dos minutos No Entre O sea Cuando haya pasado un minuto Ok Y ya de ahí Solo me va a faltar Hacer los de pesadilla Desgraciado ¿Por qué desgraciado? Juego no me instules Tan culero Vete la verga Este Wey Después de esto Van a faltarle Todos los Nada más los de pesadilla Wey Espero que el juego No sea tan culero Y me deje Ponernos puros de pesadilla ¿Cuánto he dormido? Ah Mi cabeza me duele Está mucho Se cagó Las escuelas Todos volvieron a casa Excepto la que está enfrente Bueno Yuli Por Lisa Por suerte Lisa está aquí Un rato para tener Estras Quizás puede esperarme A que Yuli se vaya Dudar Al Al minuto Ok Voy a hacerme Pendejo Para poder Verlo así Nadie sabe Quien es Pendejo Solo quien Duda De ti De Nadie 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 Sabe Quien Soy Yo Tres Son las siete En punto Siento Me gusta este juego Debo decirlo Pero hay demasiadas opciones En las que puedes Puedes perder Creo que se podría añadir Bastantes finales más O cuestiones random Por ejemplo A mi me hubiera gustado Que pudieran amenazar Con el cuchillo A A A Julia Bueno Ya Pásame Ahora solo tengo que dudar Dudar ¿Qué pasó? ¿Quieres que te ayuden a algo? Quería decirte que Decirme el que Me gusta Me gusta Vale Ya lo entiendo Por favor Simplemente No lo Oh Culera Lo siento Lo siento Listo Listo Claro Claro Verga Verga Ok Hagamos la chinga Ah Mi cabeza Mi cabeza Me duele mucho Me duele mucho He pasado mucho He acabado La escuela Pero mi amor Por lista Cuando no hubiera Nadie aquí Por suerte Listo estará acá Ajá Ok agarramos Las cosas Rápido Espero que no tenga Que ser un patrón Dame el vaso Porque así Lo puedo hacer En orden No quería hablar Contigo Ella no me necesita Esto no lo había hecho ¿Entonces puedo hacer algo Para ganarte Con suerte de inferioridad O sea que te recomiendo Que dejes de acabar Este agujero Por ti mismo Vale Lo intentaré Pero no ha funcionado De todos modos Alégrate Ok ¿Hay algo nuevo Interrogatorio? Algo no huele bien Can I ask you to Go fuck yourself Esa troca Esa es mi expresión Favorita de inglés En inglés Go fuck yourself Vete a Básicamente Vete a Vete a Cogerte a ti mismo Salud Dame Libros El segundo Esto ya No Ni de hechizo Va a dar tiempo Pero Intentemoslo Regar El nuevo Número Es 2888 Recógelo 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 Rápido Nadie de hechizo Me va a dar Tiempo Cerremos Las ventanas Falta Falta El cuchillo Ni de chiste Ni de chiste Ni de chiste Va a poder ser Menos De los 233 Los cajones El cuchillo Tiene sangre El cuchillo Tiene sangre Me duele La cabeza Ni de chiste No estoy seguro Que fue eso Pero ya estaba En peligro Eso no está bien Debo protegerla Que puta Es esa Junie Ni de chiste No sé Como explicártelo Pero es peligroso Seguir aquí Sal de aquí Lo más rápido Que pueda Lo digo en serio Lo sabía Que es una pesadilla Confía en mi Vamos Podrías dejarlo Por después Hago acabado Mis tareas Mira Aquí está El cuchillo Que encontré Está ensangrentado ¿Tú tienes que Quebrado conmigo? Vamos Déjame en paz No lo haré Por tu seguridad Ahora sí Que me estás molestando Apártate de mi Oh What the fuck What the fuck La maté a la verga Ah pero Pero no le podías A vender Un mozo de agua Ajá ¿Qué hice? ¿Qué hice? Le clavé el puñal Añador Apuñalinador Verga Ahí es cuando tu proyección funciona Ahí Es cuando tu proyección funciona Como esperabas 19 Daño Wow Fuck Fuck No debería ser Sí Chicada Verga Cuánto he dormido Se abre directamente Con ella ¿Qué es? Yo voy estando Me enamoré de ti Durante mucho tiempo Perdón ¿Pero quién eres? Ah ok No pasa nada Ok ok Quería ver Quería ver Si funcionaban Los de pesadilla Entonces siempre Que quiera hacer esto Tengo que hacer Toda la parafernalia Esta ¿No? Pecados Pecados Claro Me duele la cabeza Cuánto he dormido Pasa mucho Se acabó El factor Pero acá se actualiza Es simplemente la ocasión Ya me he preparado mentalmente Ok Regresamos a la pesadilla Sí Sí Está ya sola Y no hay tiempo Perfecto Ok Corro a la verga Con esto Ok Sí puedo salir Entonces me falta el final 16 Que es donde tengo que escapar de ella Ok Me faltan dos O sea realmente aquí Solamente puedo huir de ella Esa es la siguiente otra forma Que puedo hacer En la pesadilla Después es Conseguir el este Ya que haya pasado Ok Faltan Entonces Dos finales Sí Ok Con este corro Yuli No me mates Lisa Me gustan mucho ¿Quieres ser mi novia? Ok Déjame correr Déjame correr ya Déjame correr ya Déjame correr ya Déjame correr ya De acuerdo ¡No! Me atrofó Tú no me amas Ok Puedo hacer el otro Que es el que es del cuchillo Pero con Yuli Y dejamos el último Para el final Decas ¿Puedes aplicar la escena? Sí Ok Para esto no necesito El El este Ok Faltan solamente Dos finales Ok Faltan solamente dos finales Júpiter No es tan fácil Si te tomas Tanto tiempo Para esperar Ahora salen con tu vaso No es tan fácil Mua Yambul Regar 2-3-3-2 Mirar Ponerlas 2-3-3-2 2-3-3-2 2-3-3-2 2-3-3-2 2-3-3-2 Ok 2-3-3-3-2 Bien Cajones Ahora ve el cuchillo con sangre El cuchillo tiene sangre Me duele la cabeza Lisa No estoy de seguro que eso por ahí estaba en peligro Eso no está bien Debo protegerla Lisa No sé cómo explicártelo Pero es peligroso seguir aquí ¿Qué? Sale de aquí lo más rápido que puedas Lo digo en serio ¿Has tenido que hacer una pesadilla? Confía en... Confía en mí ¡Vamos! Te hiciste bolita ¿Puedes dejarlo para después? Aún no he acabado mis tareas Willy Relájate No hay ninguna emergencia Pero yo Julie ¿Conoces algún psicólogo? Perdón Quizás solo tuve una pesadilla Así es Pobrecito Tranquilo Todo está bien Buen chico Siento mucho esto Julie Dejémosle solo Vámonos ¡Vámonos! Ok Entonces solo Duffy que se tomó esto tan en serio ¡Vamos! ¡Vamos! Falta uno Falta uno Falta uno Eso está dentro de mí Insano Insane Déjame ir directamente al mundo de la pesadilla Porfa 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 Sí Bien Gracias Déjame quedarme aquí en el mundo de la pesadilla Porfa Bo Sí Ahora déjame escapar Déjame escapar No ¡Vamos! 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 Ay, ok Pero porfa, manténme en el mundo de pesadillas O sea, que intuyo que debe ser más fácil Mantenerse en el mundo de pesadillas después Porque pues simplemente tienes que Sí, conseguir el cuchillo Yuli Dame el vaso Es bueno, o sea, puede intentar lo que sea cada dos intentos Pero Sí estaría chido que ya que Ya que es la última que me falta O sea, me falta la 16, o sea, me falta la última O sea, me falta escapar de ella Los libros Este Ok, este O sea, sé que siempre que después de uno de pos pesadilla Va a aparecer el de pesadilla Regar Ok, soy tonto Hay algo que no he intentado Y es tener el cuchillo ya estando 1, 4, 7, 8 1, 4, 7, 8 1, 4, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 1, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10 1, 4, 7, 8, 9, 10, 9 O sea, sinceramente me da igual si está Yuli o no porque lo que necesito es acceder al mundo de la pesadilla y vivir ajá, si es la pesadilla, ajá, 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 saltamos todo esto mándame al mundo de las pesadillas, por favor gracias, mándame al mundo de las pesadillas, por favor mándame al mundo de las pesadillas, por favor mándame al mundo de las pesadillas, por favor pecados nooo, fuck o sea, voy a tener que hacer todo ritual completo para entrar al mundo de las pesadillas pues mire el salón hasta que aparezca esa parte o sea, siempre que quiera entrar al mundo de las pesadillas tengo que hacer eso oye, de la nave, voy a salir de manera aleatoria pecados bien ok, perfecto perfecto, 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 perfecto me siento como por acá Ok, el truco perfecto es con estas Ok, agarremos el cuchillo Ah, ok, vale, verga, porque no tengo el vaso Sí Sí, por favor, por favor Tengo que concentrarme, tengo que concentrarme No, joder O sea, ahí sí llega a la puerta, pero no supe salir O sea, no me... Ah, fuck Sí te pone nervioso, eh Debo decir que sí te pone bastante nervioso La verdad Estaré saliendo hasta que toque la pesadilla Detecta, por favor Detecta que ya le vamos a dar falta a esa Déjame hacerla Ah, joder Ahí sigue Yulin Me seguiré yendo Por favor, déjame hacer ese último Ahorita sí pude, pero la cagué No sé, no entiendo qué está pasando Joder Joder, Yuli Así no quiero volver a hacer todo para activar la pesadilla Ah, tengo que volver a hacer todo para activar la pesadilla y no cagarla Lo haré, pero La verdad la prueba más rápida es esta O sea, simplemente llegar y salirme Ok, ya, ya son muchas Vamos a tener que hacerlo Dame tu vaso Y esto es para lo que yo quería Así que ya Nada más Dame el pastel Preguntarle para irse Con soborno Ya, ya, ya Vete, 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 vete O sea, intuido que realmente no tengo que hacer todo el ritual per se, pero La verdad Lo haré por cualquier cosa Ya, ya falta realmente un final O sea, porque sé que el otro final se desbloquea siendo ese mismo Libros El 2 El 2 El 2 Sí Regar Regar 7, 4, 2, 9 Llave Llave Y cuchillo Y cuchillo Y como está ensangrentado Me recuerda ese pedo Y Vamos para allá Sí, 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 sí Ya sé, ya sé, ya sé Tiene pesadillas con ese pedo Traumas Aún tiene traumas Da las reviews De ahí es donde la mato Que se me hace un poco Que se me hace un poco Y si Que hice Fui yo Quién Mándame al mundo de pesadillas por favor sí 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 emo se siente incómodo Lisa, me gustan mucho que no sea mi novia. Ok, vamos a correr. Corramos, corramos por nuestra puta vida. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué está pasando con Lisa? ¿Qué está pasando con ella? ¿Cómo? Ending 16, huida. Confesar, mi amor. ¡Fuck! Ok, vamos con el último. ¿Estás implicando el señor de Hearth? No, gracias. Creo que ese es el último. Así que tiene que ser el último. ¿Cuánto he dormido? Ah, mi cabeza. Me duele mucho. ¿Cómo? Estoy muy cansado. Ha pasado mucho desde que acabó la escuela. Todos hubieron la que está enfrente de mí. Bueno, Julie. Pensé que declarara mi amor por Lisa cuando no hubiera nadie. Por suerte, Lisa estará aquí para terminar de estar hasta que Julie se vaya. Yo simplemente puedo ignorarla. ¿Qué? 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 Interrogatoria. Algo no huele bien. ¿Por qué siempre ha salido mal todo el tiempo? Te digo en serio. Tú solamente no te preocupes. Bueno, vale. Julie. ¿Qué tal te parezco? Tú. ¿Tan difícil es describirme? ¿Tan difícil es describirme? No, pues ahora te estoy tratando de no dañarte. Hija de. Vale, no he dicho nada. Eso es todo. Ah, eres tan mono y tan simple. ¿Es muero realmente un halago por un chico o qué? Julie, perdón. ¿Pero podrías hacerme el favor de irte temprano hoy? ¿Quieres que vaya? ¿Qué te parece que está acá? ¿Tú es que voy a estar acá pero no te voy a tomar un plan? ¿No me convencerás? ¿Malvado plan? O sea, no quiero irme. Bien, lo que sea. Oh. Hay 19 banderas en el tablón de anuncios. ¿Había tantos antes? Me sentí inexplicablemente molesto cuando los vi. Es como si me faltara algo en mi corazón. Es cada vez peor. Ya habrá algo malo. ¿Qué diabos están pasando? Debería hablar con alguien. ¿Qué es lo que te gusta de un hombre, Julie? ¿Por qué lo preguntes? Perdón, quería tomar alguna referencia. Eres un tonto especial, Julie. Siento que no estamos familiarizados aún. No, chico. Debes, debes haberte enamorado de mí. Gracias por tu amor, pero... Nunca. Jamás. ¿Con qué es la famosa lealtad? Un segundo. Ah, estás simplemente evitando mi pregunta, ¿cierto? Está bien. Me gustan los hombres con aspecto malvado, pero por eso son cálidos. Y chicos, impredecibles. ¿Sería fácil llevarse bien con alguien así? Interreglatoria. Algo no huele bien. Me falta el tiempo. Lo digo en serio. Entonces hablemos con Julie. No, con Lisa. ¿Te voy a traerme a confesar, mi amor? Sí. Confesar, mi amor. Eso, ¿a qué pareciste que yo he enamorado de ti hace tiempo? No te entendí. Ah. Espera, ¿entonces cómo consigo el final real? Ah, hablar con Julie dos veces. Ok. No era hablar solamente una. Aunque juraría que hablé con ella dos veces. Ay, como yo tiene derecho a amar. ¿Todos tenemos derecho a amar? Eso es tan... Incluso no era al final feliz. ¿Es una parte de la vida que tienes que aceptar? Desconcentrado. Sigo muy molesto. ¿A qué se debe? De alguna manera siento algo en mí que no es familiar. No tengo ni idea de lo próximo que haré. ¿Así que lo sientes? ¿El qué? Nada. Todo irá bien. ¿Qué me haría arrepentirme más? Decirle que le quiero callarme. Entonces arrepentirás de todos modos. ¿Ah? ¿No tienes por qué arrepentirte de la decisión que voy a tomar? Simplemente acepta la decisión que sucede. Es fácil decirlo. Creo que te arrepentirás más si no lo intentas. Y hasta que no se lo diga nunca sabré la respuesta. Esa es la actitud. Esta es la actitud. Esta es la actitud. Es mucho tiempo que no puede seguir mirándola sin decirte nada sobre la que siento allá. ¿Pues cómo llegaste a confesarte en primer lugar? No quiero ser un acosador. Entonces no lo ha sido. ¿Qué te hacía pensar que he estado siendo un pervertido? Solo bromeaba. Creo que... A ver, estás asesado y feliz. Mira, es bastante sensato. Pensé que lo verías de otra manera. Vale, no te culpo de ello. Creo que me parece sensato decirle lo que siento por ella. A verle saber que siempre estaré allí por ella. Sin duda si me presiona, no aporta mucho. Entonces, voy a hacer referente a la respuesta. ¡No! Ok, ahí ya me pasé. Así va el más rápido. ¡No vuelve! Ok, ahí está en el tablero. Había tantos antes. Me he intentado explicarle por esto cuando lo vi como se ve con el casper. Vamos a ver cómo se va a pasar. Tal vez voy a hablar con alguien. ¿Yuli? Algo no anda bien. ¿Podrías ayudarme, Yuli? No sé que ya te diste cuenta. Ella siempre me rechazará. Para siempre y siempre. No sé cómo sobrellevarla. Es debido a que... Es que esto es un subconsciente. Oh, estoy en la mente. ¿Mi qué? Pues a tú que creo que está habitación donde tú has estado merodeando. Repitiendo el ser rechazado tal y como tú pensabas que ocurriría. Ah, o sea... Pues qué mal pedo, güey. Porque pues qué mala imagen tienes de la persona que le gusta. Bueno, entonces te muestra el motivo que tú mismo seguiste. El pastel ya está listo. Y es el momento perfecto para confesarme a ver por ella. Oh, realmente debo confesarme a ella. Me gusta más esta voz. ¿Qué pasará si me rechaza? Liza es muy independiente. Quizás ella no necesita a alguien como yo. Entonces, ¿cuándo tiempo de estar esperando? Decido ir a... ¡No mames! ¡No mames! Compró el pastel y de camino a la escuela lo atropellaron, güey. ¡Qué mal pedo! Estuve en un accidente de tráfico. Estuviste y moriste. Así que estoy muerto. Compró el pastel no dejaba que todo lo desmacharse. Así que decidiste olvidar tu muerte. Y creaste una linda prisión. Para ofestártelo más directamente. ¡Oh! Soy un fuego fatuo. Con que así es como están las cosas. La quizá aquí es mi ojizo mía, ¿cierto? No la he dañado, ¿correcto? No, no se lo has hecho. Es el olor es un marro reflejo de tu mundo interior. ¡Diablos! En el mundo real, Lisa sigue sintiendo sus deberes ahora mismo, sin saber nada de lo que ocurrió. El otro está bien. Todos podemos acabar convirtiendo en un espíritu malvado para seguir fortaleciendo a todos. Haciendo justo aquí en tu prisión. No puedo decirte que... Si hubiera podido hacer algo por Lisa en el mundo real por ese tiempo. Ahora sí, parece ser que ya no hay ningún problema. Me tomará un tiempo asimilar todo esto. Espera, entonces tengo una pregunta. ¿Quién eres tú? Pensé que si eras uno de mis compañeros de clase, pero no, no lo eres. Solo soy un demonio que ha pasado por aquí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Un demonio? Pensé que sería fácil para ti entenderlo, ya que pudiste asimilar fácilmente que eres un fantasma. De todas formas, solamente he pasado por aquí cuando encontré un alma. Así que entré y tomas bien, te esperas una oportunidad para reciclar tu alma. ¿Reciclar? Tu alma podría ser vía una vez que tú te volvieras loco. ¿Así que estuviste aquí para llevarte mi alma como la muerte? Podría decirte que sí. De todos modos, como puedes ver ahora, ya no tienes nada que ver con el mundo real. Estaba afuera desde el principio. Bueno, gracias por haberme esperado tanto. De nada. En serio, estaría listo para vivir conmigo. Me gustaría. Antes de eso, tener un último deseo. Dime. No puedo hacer por ella nada nunca más. Este pastel, por favor, deciría que pudieras entregárselo. No hay problema. ¿Eso es todo? Bien, eso es todo. Bueno, vámonos. Ten cuidado, Lissa. Ten cuidado, Lissa. No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa? Bueno, no, no, no. No. ¡Qué bonito juego! ¡Qué bonito! Me gustó, me gustó mucho. Sí me gustó mucho. ¡Ay! Y al final ya no está ninguno de los dos. Fin. Chicos, gracias por acompañarme el día de hoy. ¡Qué bonito juego! ¡Qué bonito juego! ¡Qué bonito juego! Este... Los quiero un chingo. Nos vemos mañana probablemente con otro string. ¡Bye, bye!